Hoy aprenderemos cómo conseguir este look con material de Sony en S-Log3. Primero vamos a nuestros ajustes de proyecto. En Color Management, nuestra entrada de color será DaVinci IRGB. En Timeline, DaVinci UVG Intermediate y en Salida, REC709 Gamma 2.4. Vamos a crear nuestros nodos. El primer nodo lo nombraremos CST. Nuestro segundo nodo será nuestro nodo de balance. Después creamos seis nodos en paralelo. Estos serán nuestros ajustes secundarios. Creamos otro nodo y lo nombramos CST. El siguiente nodo será el nodo de loot, ya que utilizaremos nuevamente un loot de película. Después creamos cuatro nodos en paralelo. Estos serán ajustes secundarios después de la conversión. En nuestro primer nodo insertamos el efecto Color Space Transform. Y la entrada de color será Sony S-Gamut 3Cine. En Gamma, Sony S-Log3. En salida de color, DaVinci Wide Gamut Intermediate. En salida de color, DaVinci Intermediate. En nuestro segundo Color Space Transform, la entrada de color será DaVinci Wide Gamut. En entrada de gama, DaVinci Intermediate. En salida de color, Rex 709. Y en gama, Cineon Film Log. Ahora, en nuestro nodo de loot colocaremos el loot Kodak 2383. De esta manera, ya tenemos nuestra imagen convertida a un look de película Kodak. Este loot nos encanta, ya que tiene un carácter muy especial y ha sido muy utilizado en la industria del cine. Además, el loot viene ya incorporado en DaVinci Resolve. A pesar de que nuestra imagen ya está convertida correctamente, tiene un aspecto demasiado luminoso. Pero ahora lo arreglaremos. Nos vamos a nuestro nodo de balance. Y con nuestra herramienta Offset, bajaremos toda la luminosidad. Verificando siempre nuestros scopes. Bajaré un poco más en Lift y Gamma para tener una imagen con un buen contraste. Aumentaré un poquito la saturación. Ahora, con la herramienta Temperatura, haré la imagen un poquito más fría. También en Gamma podemos ajustar un poco hacia los fríos. Casi nada. Vamos a cambiar a nuestras herramientas Log. En Shadows daremos un poco más de azul, para acentuar las sombras con un poco más de color. Y también bajamos un poco la luminosidad. Nos vamos a nuestros nodos secundarios Post-Loot. Regresamos a nuestras herramientas principales. Y con Gain, daremos un poco de cálidos a la imagen. También con Gamma. Buscando que los tonos de piel luzcan bien, pero acentuando nuestro contraste de color. Ahora, en nuestros nodos paralelos Pre-Loot, creamos una máscara de degradado. Bajo un poco en Gamma y le damos un poco de cálidos con Gain. Estamos buscando ese estilo cálido de la luz del sol. En nuestro segundo nodo paralelo, colocamos otra máscara de degradado. Y vamos a recuperar las luces altas de nuestra imagen. Bajando un poco en la herramienta Highlight. Hay una gran diferencia. En nuestro tercer nodo paralelo, haremos una selección de la piel con la herramienta Qualifier. Visualizamos la máscara. Y vamos ajustando hasta tener una selección lo mejor posible. Para que la piel de nuestra modelo luzca mejor, vamos a la herramienta. Mid-Tone Detail. Y vamos a ir suavizando. Esto lo podríamos hacer con otros efectos, pero hacerlo de esta manera es muy sencillo y rápido. Ajustamos muy leve el tono con Gamma. Ahora nos vamos a otro de nuestros nodos paralelos y creamos una máscara para hacer una viñeta. Usaré Gamma y Gain para oscurecer un poco. En el siguiente nodo, con clic derecho, seleccionamos Composite Mode y seleccionamos Soft Light. Ahora quitamos por completo la saturación y subimos luz con Lift, Gamma y Gain. Nos vamos a la herramienta Blur y aplicamos un poco de desenfoque. Así está bien. Ahora vamos a bajar la opacidad de este efecto. Buscamos algo sutil. Recuerda que entre más sutil sean los efectos, obtendremos imágenes más naturales y con más calidad. Con este efecto conseguimos un contraste y una especie de glow, muy sutil, pero que aporta mucho a nuestro look. Vamos ahora a uno de nuestros nodos Post Lute. Y en Curvas, seleccionaremos nuestros tonos verdes. Lo que busco es darle un tono más verdoso a los árboles. Ahora iremos a las curvas de saturación y aumentaré un poquito en los verdes. Así creamos más contraste de color. En el siguiente nodo daré un poco de saturación de manera global, solo un poco. Volvemos a nuestro primer nodo Post Lute y acentuamos los cálidos, muy poco. En nuestro último nodo paralelo, haremos los negros más profundos. Aquí vemos en dónde vive nuestra imagen. Directamente con Curvas, haremos esto. Revisando todo el tiempo nuestros scopes. Por último, en nuestro nodo número 8, resaltaremos un poco el rostro de nuestra modelo. Creamos una máscara. Y con Gain, levantaremos la luz. Hacemos un trackeo rápido. Y nuestra imagen luce increíble. Dependiendo del material, muchas veces debemos reducir el ruido. En este caso vemos que aparece algo de ruido en nuestra imagen. Así que crearemos un nodo antes de toda nuestra estructura de nodos. Vamos a la ventana Motion Effects. Y en Frames, seleccionamos dos. En Tipo. Elegimos Better. Y en Luma y Croma, ajustamos más o menos en 10. Aquí es donde veo que el ruido se hace menos presente. Esto depende de cada imagen. Y ya lo tenemos. Un look cálido, con unos tonos de piel vibrantes y un buen contraste de color. Si el video fue útil para ti, regálanos un like y no te olvides de suscribirte. De verdad nos ayudas muchísimo a seguir compartiendo y creando contenido. Sigue coloreando.